TAU Interactive Studio Las cegueras del conocimiento El error y la ilusión El modo más efectivo y fácil de enfocar el estudio de los valores de una cultura consiste en examinar los patrones de crianza de los hijos. Por ejemplo, la estructura común de la familia mexicana se fundamenta en dos proposiciones principales. Uno, la supremacía indiscutible del padre. Y dos, el necesario y absoluto autosacrificio de la madre. Esto nos crea una realidad con cegueras paradigmáticas. Significa que el ser humano queda privado de su pensamiento, de su capacidad para reflexionar, de razonar a la luz de la verdad. Ya no se cuestiona, no desea aprender. Su voluntad y libertad han sido subyugadas por otros. Piensa en un sistema de creencias. ¿Lo has cuestionado o simplemente lo has aceptado? Sin darte el tiempo para reflexionar acerca de ello. Los principios de un conocimiento pertinente. El contexto actual es el mundo mismo. Es preciso promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. Recordemos a René Descartes. Cuando habla de lo complejo, en el tercer punto del discurso del método, René Descartes anuncia Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos. ¿Cuál es la realidad de nuestro conocimiento? La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia miope que termina normalmente por enseguecerse. Recordemos la alegoría de la caverna de Platón, donde el conocimiento del mundo se limita a meras sombras de la realidad y de la verdad. ¿Queremos vivir en las sombras? Enseñar la condición humana Cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. Interrogar nuestra condición humana es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo. ¿Quién soy? Es inseparable de un ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular. La cultura, las creencias, los mitos, los prejuicios, se transmiten de generación en generación. La educación del futuro deberá enseñar a reconocer la diversidad de nuestra humanidad, las partes y el todo en un mundo complejo. Es educación toda experiencia en la cual las personas cambian su manera de ver las cosas, enriquecen la manera de mirarse a sí mismas, a los otros y a la realidad que los rodea. Recuerda que el mundo es enorme y debe ser diverso, debe haber una obra de arte para cada gusto. Eso quiere decir que debería haber una obra de arte para cada individuo con diferente gusto. Enseñar la identidad terrenal es restaurar el principio de la esperanza, que el objetivo fundamental y global de toda educación es la solidaridad y la conmiseración recíproca para el otro, de todos para todos. La toma de conciencia se ha vuelto urgente y primordial. La era planetaria. Simbiosfía significa la sabiduría de vivir unidos. La nueva educación tiene que enseñar nuestras diversidades individuales, culturales y sociales, aprender a ser, vivir, compartir, comulgar también como criaturas que habitan el planeta Tierra. El otro me determina porque es diferente a mí. La crisis planetaria. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad. Humanas y humanos vivimos en una misma comunidad y destino. Todos somos ciudadanos y ciudadanas de la misma Tierra, nuestro planeta. Solo aquellas y aquellos que poseen la sabiduría mantienen todo en la mente, jamás olvidan el mundo, piensan y actúan en relación a la naturaleza. A veces, naturaleza significa el mismo autor de la naturaleza, es decir, Dios. Enfrentar las incertidumbres. No hay evolución que no sea desorganizadora, reorganizadora en su proceso de transformación o de metamorfosis. Es momento de aprender a afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto. Es momento de comprender las enseñanzas de la incertidumbre. Una persona que se mete a un río cinco veces, ni se mete al mismo río, ni es la misma persona. Heráclito. Lo esperado no se cumple, y para lo inesperado, un Dios abre la puerta. Eurípides. Enseñar la comprensión. Solo tú sabes lo que es correcto para ti. Se logra a través de la sensibilización, concientización, la reflexión, la tolerancia y la acción social. Recordemos también que la enajenación por una idea, una fe, que da la convicción absoluta de su verdad, anula cualquier posibilidad de comprensión de otra idea, de otra fe o de otra persona. El egocentrismo. En realidad, la incomprensión de uno mismo es una fuente muy importante de la incomprensión de los demás. Para entender a los demás, es importante comenzar con uno mismo. La ética del género humano. Comprender es comprender las raíces, las formas, las manifestaciones. Aristóteles concluyó que los seres humanos somos merecedores de la felicidad si en nuestras acciones tenemos como fin último el bien. La condición humana debe ser a la vez individuo, sociedad y especie. La ética del género humano tendría que formarse a través de esta triple realidad. ¿Cuál es el tipo de persona que quieres ser para esta sociedad? Referencias. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Edgar Morin. Espero que hayas disfrutado el tema. Si te ha gustado y quieres apoyarme con un me gusta, sería genial. Eso me motivará a continuar. Y también puedes suscribirte al canal. Nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.